Datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades se revela que si bien el riesgo general de enfermarse gravemente a causa del COVID es bajo, sigue siendo mayor para personas embarazadas o que han estado recientemente en relación con personas que no lo están. El ginecólogo José Antonio Delgado afirma que esto se debe porque hay una disminución del sistema de defensa. Una mujer que le da COVID-19 y está embarazada, según los expertos, como mencionamos, el CDC de Atlanta, manifiesta que va a ser mayor impacto en la salud de esta mujer, principalmente porque hay una disminución del sistema de defensa. Estamos hablando de un virus que va a ser atacado por nuestro sistema de defensa, pero si ese está bajo, pues la afectación va a ser mayor. Nosotros vemos los pacientes con enfermedades de riesgo, por ejemplo, con diabetes, hipertensión, obesidad, su sistema inmunológico no es el mejor. La COVID-19 les da y entonces la afectación es mayor. Lo mismo pasa con la mujer embarazada. Hay un sistema inmunológico menor, hay una mayor afección y estamos hablando de una segunda circunstancia, que es el hecho del embarazo. Lo que le pueda pasar a la mujer embarazada va a repercutir directamente en el feto, entonces puede haber incremento de partos, pretérmino o incremento de aborto. Delgado recomienda a las mujeres embarazadas a cuidarse ante la pandemia. Que se tiene que cuidar, que si trabaja va a salir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si tiene que hacer algún mandado, va a tener que hacer el mandado de su casa al lugar de la gestión y va a regresar. Evitar los conglomerados y va a salir mantener la distancia de dos metros, usar mascarilla, careta facial si es posible. Y algo muy importante, si esta mujer le da COVID-19 y está embarazada y tal vez coincide con el parto o la cesárea, ella puede seguir dando de mamar, no hay una contraindicación. Claro, siempre y cuando use su mascarilla correctamente, puede ser una mascarilla de tela de tres capas, más una mascarilla quirúrgica, así va a tener una protección mayor del 90%, más una careta facial y así le puede dar de mamar a su recién nacido. De hecho, en algunos lugares hemos visto un poquito emotivo, como a los niños recién nacidos les ponen una careta facial para evitar el contagio. El niño no va a nacer con COVID-19, pero sí se puede contagiar una vez en el nacimiento. Recientemente, familiares afirman que tres jóvenes que fallecieron dando a luz fue por causa asociada al COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.